hola bienvenidos a este canal mi nombre es luz marquillito y el día de hoy te voy a llevar a migración en corea del sur porque tengo que hacer un trámite con o más bien tengo que ir a buscar una cuestión con respecto a mi lista así que sigue viendo el video ahorita vamos a la parada de autobuses aquí bueno la que me queda más cerca pues de la casa donde vivo y yo soy bien mala blogger para que sepan oyeron o sea soy mala 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 entonces nada le voy a ir grabando como pedazos de donde estoy la cuestión esa es la parada donde me voy a estar sentada esas personas ahí y les voy a explicar una cosa ahorita esta es una cuestión que está en la parada y te muestra aquí están las paradas donde van y aquí te dice cuánto tarde el bus en venir ahorita no se ve bien pero bueno se supone que es ahí entonces por esta parada pasan estos números de autobuses cuando uno sube y con una tarjeta se van a pagar todos tú dices tú mío mío pero el señor se tardó un poquito y que no les pude grabar voy a ver lo que le pueda grabar al bajar porque aquí eso no tiene que hacerlo de subir y al bajar bueno y que en autobuses de corea hay wifi pues es cierto ahí está la señal el cartel que dice que aquí en autobuses hay wifi pero yo he ido en algunos que no tienen este sí esta es la estación de núcleo y allá es un elevador pero es para personas mayores y por aquí en la entrada ahí dice núcleo y ya van a ver por qué los coreanos no son tan gordos todos pero si hay gorditos aquí miren estas escaleras hay que subir todo esto después de subir las escaleras infinitas vamos a pasar por aquí y agarramos para este lado mira las máquinas de extendedor estas ya son de bajada seguimos bajando pero mi esposo pues va a buscar seguro que los primeros vagones de aquel lado porque ay dios me dejaron cansar esas escaleras aunque ya me estoy acostumbrando otra vez bueno esto antes de yo irme no tenía estas puertas se las colocaron ahora entonces ahorita lo que les dije ahorita ay yo que mala bloguera pero bueno les voy a unos a robar cuando llegue el tren el pozo se quiere llegar hasta el final no sé por qué pero las manos se me congelan oyeron está haciendo bastante frío está haciendo mucho frío entonces ah escuchan esa musiquita esa musiquita es porque ya viene el tren ahí está llegando el tren y si enfoco hacia abajo es porque no quiero grabar de las caras a las personas porque es que no a todo el mundo le gusta que lo graben entonces mi esposo me dice que yo abajo video abajo le estoy diciendo que voy a grabar hija el piso el señor se acomoda a un ladito y nos dejó pasar a mi esposo y a mí mi esposo me está diciendo que el tren tiene calefacción abajo para estar calentito porque está haciendo mucho frío y bueno la contraluz de la ventana hace que se vea así así que disculpen ustedes hacia abajo les grabo porque para no grabar a las personas ven eso allá arriba eso te indica hacia dónde va a abrir la puerta y en dónde está en coreano pero también lo romanizan así que se puede entender y abajo en la estación hay panadería son bien ricos los panes hay puestos de hecho esto aquí hay poquitos hay lugares que son más turísticos donde hay mucho más es que nunca puede faltar y aquí está el mapa salida 6 y más escaleras esto es lo que más sobra aquí oyeron por eso es que la coreana tiene las piernotas i y esta es la salida 6 y sólo caminamos y en ese edificio está está la la las oficinas de migración no sé si pueda grabar yo creo que no así que no lo voy a hacer porque me da pena que me regañe en la entrada de migración pero es en el piso 3 antes se podía utilizar él el elevador el ascensor pero ahora no ahora hay que subir las escaleras por lo del poder y estos son los alrededores hay siempre se ve contra luz yo no sé si es que está en español es que el ente estaba sucio el ente estaba sucio creo que antes les dije que estaba en el piso 3 pero en realidad esta es en el piso 2 migración cuando ya estás ya llegas este está en una serie de números que son estos los cuales tienes que llamar a uno cualquiera de esos y te va a hablar una mujer en coreano que yo no entendí nada pero invito se corta la llamada es como para registrar tu entrada aquí en la derecha esta información y ese que está allí parado este es mi esposo aquí te dan el número y esta máquina que les estoy mostrando aquí es para tomarse fotos porque ahí te piden entonces si de casualidad no te las tomaste pues lo puedes hacer aquí no sé cuánto cuestan no vi nos atendieron súper rápido porque no había casi nadie y aquí mi esposo está hablando con la chica y aquí es donde me entregan ya el certificado de registro de visa antes no estaba esto pero por lo de la cuarentena ahora entras por aquí allá en aquella pantalla ven esa pantalla que está ahí ahí te dicen los números que se supone que el tiquete lo dan aquí en información entonces tienes que ver tu número ahí y dependiendo pasas aquí pasas aquí y adentro están todas las oficinas bueno les cuento vinimos aquí a migración porque yo necesito la certificación de registro de mi de la visa entonces este mi esposo está como medio molesto lo que pasa es que por la cuarentena yo no pude venir cuando se me venció a renovarla entonces ahorita lo tuvimos que hacer y nos la hicieron como que fuera yo la primera vez entonces en sí esto es porque yo necesito que el seguro me cura una cirugía que me voy a hacer para sacarme una piedra que tengo en la vesícula de hecho me van a quitar toda la vesícula y mi esposo este no le gustó pues que me lo dieran me hicieron todo como no pero bueno eso era lo que les iba a decir yo les sigo mostrando aquí mi esposo le está explicando a la señora que ya yo tenía una visa antes y que me la daban por dos años que esta vez no vine a renovarla porque todos los aeropuertos estaban cerrados pues entonces este que por qué me lo hacen como si fuera por primera vez entonces necesitaba que le resolvieran lo cierto es que no mandó por otro lado la cuestión no sé si resolvió y ya nos vinimos vamos saliendo de emigración ya nos entregaron ese es el edificio y ahora creo que vamos al metro nos regresamos por donde llegamos esta salida 6 aquí sale en directo migración nos regresamos desgrabo aquí porque no hay casi nadie me da una pena mira aquí está un espejo para que uno se vea esto es peluca pero como tengo máscara pues no se nota ese sonido que escucha este sonido es porque viene entre bueno ya vamos de regreso o sea porque esta cuestión era rápido el paseo fue corto yo intenté mostrarle lo más que pude y bueno este oye no sabía que cuando uno estaba haciendo esto uno tenía que ver a la cámara y yo veía era aquí el teléfono entonces por eso me veo yendo por otro lado pero este para el próximo video espero hacerlo mejor les cuento que nos tuvimos que bajar del tren no sé por qué debe ser que este ya terminó su su ruta no sé y tenemos que esperar otro esto me pasó una vez que yo fui que de hecho fue la primera vez que usé el tren y ellos hablan y hablan y yo veo que la gente se baja y yo ¿qué? ¿y qué es esto? entonces nada yo veo que ya yo era la última y me bajé entonces obvio lo único que tuve que hacer es esperar que viniera el otro ¿no? pero en ese momento o sea yo me asusté porque como no entiendo el coreano no sé qué carajo fue lo que dijeron y bueno aquí estamos esperando a que venga el otro y allá estoy yo ok the doors are on your left nos vamos en la estación de Chandon porque resulta que teníamos hambre entonces fuimos y vamos a ver dónde comer vamos a es un supermercado que se llama Imateo y oye lo cambiaron muchísimo desde la última vez que yo vine hace como dos años ayer anteayer vine wow está muy cambiado y ahorita voy a intentar firmar este la entrada a ver si me dejo si no ni modo mira a ver puestico de comida en la calle antes se entraba por allá ahora se entra por aquí aquí hay un Starbucks y aquí están unos puestecitos de comida vamos a ver si comemos aquí o no no sé pero esto es nuevo esto no estaba antes mira mira vean todo y estos son los precios pu de chigue oh pu de chigue quinchiche ay qué rico puerto rico esta persona está comprando nuestra comida esa persona es mi esposo mi comida esto es lo que yo pedí arroz carne un huevo mioco kimchi ude y esto creo que es terminado pero no sé cómo se dice en coreano yo voy a ir un mismo y bueno voy a comer esta es la comida de mi esposo él pidió ir un mismo ay qué rico vean eso miren qué rico con su arrocito oden kimchi huevo y esto no me acuerdo yo voy ir un mismo eso si escucharon bueno ya terminamos de comer y vamos a ver los electrodomésticos a ver si puedo grabar porque es que no he preguntado si puedo porque fui a hace como dos días a una tienda y no me dejaron grabar o sea me tiene que comprar unos tipos de espías bueno entonces vamos a eso ahorita estoy espeluzcado no se fijen en eso por favor bueno vamos de regreso a la casa no pudimos ver nada porque resulta que mi esposo pidió que le cambiaran una cuestión del wifi con el equipo entonces nada ahorita vamos para allá ahora si se nos va a acabar el paseo nos vamos a montar en el autobús y nos vamos a casa porque este es el autobús donde nos tenemos que montar allá está pero no hay paso yo puedo les cuento que el autobús que les mostré nos esperó y tuvimos que echar una carrera para para tomarlo y ahora estoy montada en él voy a terminar el video aquí espero que te haya parecido entretenido si no te has suscrito puedes hacerlo ahora puedes compartir y comentar el video y por favor no olvides regalarme un like nos vemos en el próximo video chao